Música Junto con darse a conocer las cifras que revelan sobre un 35% de evasión en el Transantiago, el integrante de la Comisión de Transportes de la Cámara, Leopoldo Pérez, anunció que pedirá que la comisión cite al ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, para que explique lo alto de estas cifras a pesar de las medidas que se realizan. Es más preocupante aún cuando estamos en un proceso de licitación y del famoso rediseño que nos ha hablado las autoridades respecto del año 2017 para el 2018. Yo quiero hacer un llamado a las autoridades que vengan a dar las explicaciones y citaremos al señor ministro de la Comisión de Transportes a objeto de que dé las explicaciones de por qué estas cifras tan elevadas, en circunstancias que se han gastado ingentes recursos en campañas a objeto de disminuirlas y no han dado los resultados. Y por otro lado, ¿qué de cierto hay que la nueva licitación va a disminuir efectivamente la evasión en el sistema de transporte público? Cuestión que yo pongo en duda y ponemos en duda a quienes estamos siguiendo más de cerca este tema y la verdad es que se sigue despilfarrando los recursos de todos los chilenos y la pregunta es ¿hasta cuándo? Finalmente el diputado expresó su inquietud frente a posibles alzas toda vez que ya se encuentra subsidiado en más de un 45%.